Volvemos a los Estados Unidos, Cámara de Representantes estadounidense, una votación histórica, básicamente una Cámara que está dominada por demócratas. Estamos hablando de la aprobación del impeachment del actual presidente Donald Trump, concretamente cargos que se le imputan el abuso de poder y la obstrucción del Congreso en el marco de un escándalo de presiones a Ucrania para que investigue su principal rival político, el aspirante a la nominación demócrata y ex vicepresidente John Biden. Trump, férreamente defendido por el Partido Republicano, calificó el impeachment como un golpe de Estado y un ataque contra los Estados Unidos. El próximo paso es la subsección del juicio contra el presidente en el Senado, controlado, claro, por los republicanos, en el que se descuenta que Trump será absuelto y podría resultar incluso fortalecido de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Vemos el informe ahora. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entró a la historia en la tercera semana de diciembre por convertirse en el tercer mandatario en la vida institucional de ese país en ser sometido a un juicio político o impeachment por la Cámara de Representantes. El motivo por el que se lo juzga es haber presionado al gobierno de Ucrania para obtener un beneficio político personal, condicionando un paquete de ayuda militar a Kiev a que se investigue al precandidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter por supuestos actos de corrupción cometidos en aquel país. Los cargos contra Trump son dos, abuso de poder y obstrucción de la investigación del Congreso en su contra. Tras meses de escuchar a testigos del caso, ásperos intercambios y una polarización bipartidaria sin precedentes en los comités de inteligencia y justicia, la Cámara Baja, con mayoría demócrata, aprobó la primera etapa del impeachment que concluirá con el juicio en el Senado. El presidente Trump respondió a esta resolución en la víspera de la votación con una carta de seis páginas a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, escrita en inusuales términos, en las que volcó toda su fulga, acusando con dureza a la líder demócrata y a sus colegas de bancada de encabezar una cruzada en su contra, motivada políticamente para destruir su presidencia con falsas acusaciones. Trump calificó el proceso como un golpe opositor planificado desde el momento en que llegó a la Casa Blanca con el objetivo de derribar su gobierno al no poder derrotarlo en las urnas. Tras un incendido debate que se prolongó por más de seis horas, en el que se alternaron en breves intervenciones legisladores demócratas y republicanos para justificar sus votos a favor o en contra del impeachment, la Cámara de Representantes aprobó el juicio político del presidente por 230 votos a favor y 197 en contra para el cargo de abuso de poder y 229 a 198 para el de obstrucción del Congreso. He has shown us he will continue to put his selfish interests above the good of the country. We must act without delay. By his actions, President Trump has broken his oath of office. His conduct continues to undermine our Constitution and threaten our next election. His actions warrant his impeachment and demand his removal from office. And at no time is there any evidence that indicates that Donald J. Trump violated any criminal statute of the United States. So why are we here? We're here because the majority caucus, the Democratic caucus, has been hijacked by the radical left. They have wanted to reverse the course of the 2016 election. Al mismo tiempo que tenía lugar esta votación histórica, Trump encabezaba un acto de campaña en Battle Creek, Michigan y respondió en tiempo real a los votos en su contra, vivado por miles de simpatizantes, reforzando el argumento que había enviado a su base electoral a través de Twitter, su canal de comunicación preferido, a lo largo del día en una catarata de tweets. Son mentiras atroces de la izquierda radical, demócratas inútiles. Esto es un ataque contra Estados Unidos y un ataque contra el Partido Republicano. La instancia que se abre ahora es el juicio político propiamente dicho que se sustancia en el Senado estadounidense, donde los republicanos tienen mayoría, lo que vuelve altamente improbable la destitución del presidente. El juicio en el Senado es supervisado por quien ejerza la presidencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos actualmente a cargo del jurista John Roberts. Un equipo de legisladores de la Cámara Baja cumple el rol de fiscales, en tanto los senadores cumplen el rol del jurado. Luego de sustanciarse el juicio, el Senado vota. Se requiere una mayoría de dos tercios para remover de su cargo al presidente y no hay apelación posible. Si bien la mayoría republicana en el Senado garantiza que Trump no será removido, cada bando tiene sus estrategias para esta instancia. Los republicanos quieren que el juicio se haga lo antes posible, a más tardar en enero, para absorber rápidamente a Trump, e incluso reforzar sus chances electorales para noviembre de 2020, presentándolo como víctima de una persecución política. El voto de la Cámara no fue algún juicio neutral que los democracos vinieron con gran reluctancia. Fue el final predeterminado de una cruzada partidaria que comenzó antes de que el presidente Trump fue nominado, sin embargo, el presidente Trump fue nominado. En cambio, los demócratas, encabezados por la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, estarían planeando dilatar el envío del expediente del impeachment al Senado hasta que se pueda acordar con los republicanos reglas para un juicio imparcial. Las reglas del proceso no están fijadas por la Constitución y deben ser consensuadas de manera bipartidaria. Incluyen, por ejemplo, la citación o no de testigos obligados por juramento a decir verdad. Los demócratas pretenden que estos sean funcionarios o exfuncionarios de la actual administración que podrían comprometer a Trump. Los republicanos preferirían evitar los testigos. Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, ya dio indicios en ese sentido. Se inicia una dura batalla política entre los dos partidos que se librará en el terreno de la opinión pública y los medios para intentar cambiar una suerte que parece echada por los votos, la absolución de Trump o, en su defecto, evitar su reelección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!